Los escándalos de acoso sexual salpicaron Hollywood a raíz de los múltiples casos que protagonizó el productor Harvey Weinstein, pero ahora la gran fábrica del cine estadounidense ha adquirido conciencia y está visibilizando otras historias de machismo similares. O al menos lo hace la productora Anna Purna, que está desarrollando una película sobre el acoso vivido por las mujeres de la cadena Fox News, cuya última incorporación podría ser Margot Robbie. Advertisement Margot Robbie en Yo, Tonya, la actriz australiana acaba de ser nominada a un Oscar el año pasado por Yo, Tonya, y ha participado en la histórica, Mary Kidnoff Scots, en la que interpreta a la reina Isabel I de Inglaterra. Su papel en esta nueva producción no se ha confirmado, pero sí que lo están los de Nicole Kidman y Charlize Theron, participando la segunda también como productora. Mujeres periodistas contra patriarcado en Fox La Historia se centrará en la reivindicación de las periodistas de Fox News ante su jefe, Roger Ailes, que intentó abusar de ellas en varias ocasiones. La primera en denunciar esos acercamientos indeseados fue Gretchen Carlson, que será interpretada por Kidman, pero con el tiempo se sumaron otras seis mujeres. La mayoría de ellas anónimas, pero la más destacada que dio un paso al frente fue la presentadora Mejín Kelly, cuyo papel corresponde a Charlize Theron. Nicole Kidman y Charlize Theron serán las periodistas que denunciaron a Roger Ailes o Ailes, que había sido asesor de comunicación en las campañas de varios dirigentes del Partido Republicano en su ascensión a la presidencia de los Estados Unidos. Fue nombrado en 1996 director ejecutivo de Fox News en el mismo momento en que la cadena se fundaba. Tras eso, se hizo con cada vez más poder hasta ser el presidente de todas las cadenas del grupo Fox en televisión. Su dominio sobre los medios parecía imperturbable, pero la decisión de estas mujeres de acabar con su maltrato acabó con su dimisión. Se trata de un caso polémico y bastante reciente, ya que saltó a la luz pública en 2016, por lo que su representación en la ficción podría mostrar las interrelaciones que el ya fallecido Roger Ailes tenía con otras personas de gran poder. El más obvio es el polémico magnate dueño de Fox, Rupert Murdoch, pero también podrían aparecer otros hombres acusados de acoso sexual, como el expresentador de Fox News Bill O'Reilly o el político Scott Brown, actual embajador de los Estados Unidos en Nueva Zelanda. Producción es muy política, no obstante, Annapurna no parece temerosa de atacar a la derecha estadounidense y a sus más poderosos representantes. No por nada está preparando un biopic dedicado a Dick Cheney, el vicepresidente del país durante los mandatos de George W. Bush, en el caso de la película feminista sobre Fox todavía sin título, la productora ha puesto al frente al guionista Charlie Randolph y al director J. Roach que ya ha dirigido otros proyectos con gran carga política como, Trumbo, o la comedia, en campaña Todo Vale.